Y continuando con la información de espectáculos, pues les digo que Paulo Quevedo estuvo en el estreno a la prensa de Dos Locas de Remate, donde está Vivi Gaitán y Dalila Polanco, y pues le preguntaron qué opinas de Gabriel Soto, de Irina Baeva, y él dijo que ya deje de hacer tanta polémica con su vida, a ver qué tal le cae esto a Gabriel Soto. Paulo Quevedo pues acaba de estar recientemente en una temporada de La Casa de los Famosos. Y es que, miren, generaciones más jóvenes son directas, y tal vez eso no lo entienden otras generaciones. En México, aunque se quejen, seguimos siendo bastante respetuosos, la mayoría con los artistas. No los enfrentas, si te contestan feo, pues tratas de darle la vuelta, si no quieren hablar de algo, les das la vuelta. Pero pocas veces nos enfrentamos y les decimos, es que tú haces esto, tú haces lo otro, porque no se acostumbra nuestra educación, nuestra cultura, no es de esa manera. Entonces, Paulo Quevedo pues sí habla más fuerte y dice, ay, Gabriel Soto, ya déjate de cuentos, y a ver si hay respuesta o no hay respuesta de su parte. También les digo que Mario Besares, dentro de La Casa de los Famosos, reveló que Brenda Besares, lo apunté, sufre trastorno de estrés postraumático. Y después de lo que vivió Mario Besares, pues para ella ha sido muy fuerte. Entonces, aunque ella estuvo de acuerdo con sus hijos en que entrara Mario Besares a la casa, le dio una gran angustia esta situación por todo lo que vivieron. Pero también está preocupada por el caso legal que tienen en contra de la casa productora que hizo la serie sobre Paco Stalin. Entonces, todo esto la altera porque también hay que recordar que durante todo el tiempo que pasó lo de Mario Besares, ella fue la que trató con los abogados, la que afuera resolvía que no había dinero. Todo, todo lo tuvo que hacer Brenda Besares y vaya que lo apoyó y siempre. Pese a que contado por Mario, estaban a punto de tronar el matrimonio. A punto, porque, pues por lo que plantearon también en la serie, que eso sí lo ha contado Mario, era mucho trabajo, mucho estrés, se iba de viaje y Brenda sentía que no le estaba haciendo mucho caso. Pero pasa lo de la cárcel y la relación se hizo más fuerte que nunca. A Rodrigo Murray y a todos, pues ahora les preguntan su opinión sobre la casa de los famosos y Rodrigo Murray dice que pues él pasa, de hecho no le gustan este tipo de realities y él jamás entraría, aunque tenga muchos ceros del lado derecho. Casandra Sánchez Navarro está en la obra de Teatro Cabaret. Fíjense que estaban Ilse Salas e Irene Azuela. Ilse Salas se salió antes de lo que había prometido, antes del tiempo que se había establecido y por eso le llamaron de emergencia a Casandra Sánchez Navarro. Me estaba platicando que tuvo muy poco tiempo para ensayar, no tanto que como se requiere para una obra así, se tiñó el cabello de güero para darle un toque distinto y pues dice que está emocionada y sorprendida y que además Irene Azuel es una gran compañera y que está muy contenta con esta oportunidad, que incluso ella iba a audicionar para otro papel, pero le pidieron que hiciera a Sally Bowles. Y la que entra también en septiembre, Citatica Antoral, que eso lo sabemos desde hace tiempo porque iba a entrar cuando saliera Ilse Salas, porque tiene otros compromisos, pero después van a alternar Ilse Salas y Casandra Sánchez Navarro. Algo debe haber pasado con Ilse, que se salió antes de tiempo y los dejó colgados. Pero bueno, ella invita a todos a que vayan al teatro, al Teatro Insurgentes a ver su estupenda interpretación. Y ya que andamos en el teatro, también platicamos con Cristian de la Fuente y en la mañana él sale el sol y pues él está muy contento en Perfume de Gardenia. Reconoce que aunque no ha tenido una carrera como bailarino, cantante, el personaje lo requiere y es un personaje de un hombre, pero que siempre ha sentido que es mujer y entonces pues todas sus acciones son muy femeninas y que en una de esas pues canta y baila. Él dice que la obra está muy bien, que dura tres horas, pero con el intermedio, o sea, la obra dura dos horas cuarenta y cinco. Son muchos actores en escena. Luis de Alba, Rafael Inclán, César Ébora, Pablo Montero, Arturo Carmona, Araceli Arámbula, Liz Vega, Julio Camejo que alterna con Cristian de la Fuente, David Cepeda que va a alternar con William Levy. Ay, de verdad, son Dulce que sale a cantar, Laura León, un elenco lleno de puras estrellas y pues dice que sí, el coordinarse y salir a entrar a escena es muy divertido. También Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, pues van, ahorita hemos llevado varios que estamos contando, llevó más de 13, 14, 15 con todos los suplentes y bueno, pues ellos están muy contentos y la sonora santanera pone todo el ritmo y eso le da muy buen resultado y la tesorita su ambiente y cada quien lo que sabe hacer arriba del escenario. Ya han promocionado tanto a Perfume de Gardenia que pues es un acierto, como son 20 actores famosos, los mandas a todos los programas, a todas las televisoras, programas de YouTube y ahora sí que a nadie se le hace tan pesado porque lo han promovido hasta el cansancio. Finalmente ya va a ser el estreno y esperemos que tengan una larga temporada porque pues son muchos actores. Finalmente Juan Osorio siente que ya La Paz llegó a Aventurera, ya no se está hablando de la obra, ya no se está criticando nada, entonces pues pueden trabajar más tranquilos. Y por ahí también les cuento que Andrea Legarreta pues ya ven que hizo declaraciones para asegurar y afirmar que quiere mucho a Arad de la Torre y se lleva muy bien. Pero bien que les gusta la picardía en el programa hoy porque fueron de invitada, bueno, Nicole está supliendo a Arad de la Torre y fue de invitada a Wendy y entonces ella les lanza la pregunta oigan, ¿quieren seguir siendo tres roomies o saliendo Agustín ya van a ser dos? Y entonces Wendy dice ay, Nicola me dijo que ya nada más dos y el otro no, no digas eso y Wendy, ay Andrea todo esto por tu culpa lo que pasa es que Wendy no sabe mentir y eso me da mucha risa que siempre se le sale la verdad y aunque Nicola había pedido a la productora Andrea Rodríguez que ya no le estuvieran preguntando de Agustín pues si es la casa de los famosos ¿para qué creen que tienen a Nicola? Pues para hablar de todo lo de la casa de los famosos y Agustín es su amigo pues a fuerza saldrá el tema y el nombre a relucir una y otra vez y Agustín va de mal en peor o sea, dicen que ya no lo van a contratar por lo menos en hoy ni siquiera de invitado porque ha hablado mal de Arad ha hablado mal de todos ay Dios, qué complicaciones porque de verdad muchos cuando salgan de la casa de los famosos se van a quedar en shock como diría Jorge Carvajal porque francamente es muy diferente lo que están viviendo a todo lo que pasa acá afuera hay más pero hasta ahí les cuento